Errra-ta-ta Let it go, let it go Eh Hugh Hafner Eh eh Hugh Hafner Eh 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 Bro, me hago esa hrib Estoy.. estoy muy out de todo lo que estuvo pasando 1 2 3 Va 2 Nunca una de Luca puteando Escuchalo, escuchalo Escuchalo, escuchalo Para que los que quedan, lo horrendo este boludo Un oscuro, uno oscuro Yo estaba jugando Te da mil 920 no? Si, 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 mil 920 Que pegue igual Si 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 No, no, no Que otra Quieres otra Pique, Pique ¿Sabes lo peor amigo? O sea, literal, entendés que Baldo Posta Se levanta el chabón O sea, a cualquier horario Porque no tiene horario Y se prende stream y se pone a jugar tipo Como que no, no Si, si, no tienen King Ah, es King boludo Se fue al demonio Es King boludo el del Fortnite ¿Jesús? Si, si, cual jugaba el congern Ya sabía A ver, a ver esto A la casa de tu jero, bubonero Nooo, no Nooo, no Nooo, no Nooo, no Nooo, no Nooo, no Este personaje que... Es amarillo que si le veo el juego a este pibe. Está muy saturado. ¿Pero qué tiene amigo? ¿Qué más podés hacer además de saturar la placa? El filtro del OBS para que se vea más todavía. ¡Ah! ¿Y un filtro? ¡Eh! ¡No! ¡Ah! Yo estaba. Yo estaba. Me empecé a cagar de risa. ¡No puede ser! ¡Qué tarde chaval! ¡Ni lo vi! Estaba en jungla, estaba en jungla. Lo maté atrás de uno. Mirá Chovic. Está montando un poco abajo pero... Mecha Somali corriendo. Me muero. ¡Corriendo Mecha! ¡No caminando! ¡Shift Pick! ¡Shift Pick! Voy a matarlo así, ¿no? Este está como loco, siempre. Tiene 2,40 ahora. ¿Está venido y un 2,40 vos? ¡Eh! ¡Pam, pam! ¡Ahí está! ¡Lucha de la bola, hijo de puta! ¡Sí, bueno! ¡Me voy a meter más mal a mí! ¡Ah, era un cumple, Kaisa! ¡Ah, todo se cumple! ¡Eso rompió rampa hace 15 segundos! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Todo de costado! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué anda, Mati? ¡Juega en diagonal, Balto! ¡Sí, sí, sí! ¿Sabés yo cuando jugaba bien y Balto también jugaba en diagonal? ¡Sí, sí, sí! ¡Medio costado! ¡No sé por qué! ¡No, ve! ¡Brazo, brazo! ¡Ahora ya no tanto! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No, bueno! ¡La Dezher de Balto está picada! ¡Corre para cualquier lado! ¡Piquea por distintos ángulos! ¡No sé qué hace! ¡Mirá, te tres medios, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué troll, boludo! ¡Pluma en medio! ¡No, abrió! ¿Qué es eso? ¡Murió! ¡Ya vi! ¡Ah, murió! ¿Cómo estás jugando con BR? ¡Está jugando RPL! ¡Entreve, entreve! ¡¿RPL?! ¡Sí, sí! ¡Eprepeí cosas! ¿Qué es eso? ¡Un saludo! ¡Rivalry pro league! ¡Es como LPL! ¡VMe he hecho! ¡Ah! ¡7,000! ¡Pero he hecho por Coliseum! ¡Pagueí cimento! ¡Voy contar no es modo! ¡Mami! ¡Imite que vida! ¡Pu-ro-ro-ro-ro-ro-ro! ¡Pu-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro! que carajo echar a echar a echar a tengo un rampa mano uuuh uuuh ese también tiene el baño ahí y a la derecha tiene como un cuarto no, este lo vi, me estallé cuando lo escuché ropa, lo que sea y tiene una balancita avanzas ah, si, esta fue increíble no, la prometente para esta le digo y tiraba, el máximo tiraba 130, viste escuchás escuchás me escuchás me hizo un film increíble me hizo una balanza y hace el coso pling se clava más de 130 como que quería seguir continuando la aguja y no pasaba no, no, no yo me quedé y Valdú se estalla o sea, en el momento apenas pasa Valdú se estalla y yo me tenté pero no, 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 nos revolcábamos por el vestuario de donde si, si, si es que a mí es un personaje mortales oh oh ah, mirá, me mataste a mí como te gusta la guita de gordita sucia ahí como te gusta la guita de gordita sucia Y yo estuve hasta que se mordé el carro Amigo, por favor Son unos hijos de puta Jimmy, man, posta No se prepara para jugar con un tercero Se prepara para ir a la cancha Como a porro ¿Qué gatitas son? Una buena gata Una buena gata Una buena gata A ver a qué gatita No es la buena gatita No es la buena gatita que tiene este tipo El morocho que voy a prender No, si Jimmy parece que esta Yendo a la cancha Te juro boludo Ayer amigo, sale Baldu de liga Para romper agua y le dispara a Baldu 20 balas Me fui Chupala palmera Chupala toda Puto ¿Qué te chupas? Uno voy picando Mate medio ¿Claro? ¿Claro dinero? Ayúdame a cancelar acá Están jugando toda la banda Mate más Son horribles encima Para mi hay enemas este Mate más Mami Pérez Ay la mano Uy Paso Javile Un 6, gracias por el sub, bienvenido a Paz Tuve el compramundo, jugando al 6 Esta no la tenia, mirá La puta madre, bueno ¿Qué pasa ahora? Dice, molaron B, molaron B Ay, Dios Ay, Dios, la cucha de ahí, madre Se come una Chao, me escucho Chao, te borras uno, pulas todo toro y pum Te vas para en medio Chao, te he matado a otro en medio, seguís corriendo con un doble, amigo Ay Ay, amigo ¿Qué pasó? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vas, amigo, ahí vas aprendiendo Uy, esto es tremendo Gracias, Ale, por los 5 meses, amigo Esto no es un duelo, amor Me pico No, no, dale Dale, dale Dale, dale Afuera, afuera, le pedés 2 head, amigo Y esta es la puta Col, bro Trae una capa, no sé conmigo Mirá esa Gogi ¿Amarillo Vichy? Mirá otra Vichy Mirá otra Vichy Escucha, primero ponte su puntaje Esa, yo le pongo un 7.50 a un 8 ¿Cuál? Un 7.50 a un 8, me gustó ¿A 8? Yo le pongo un 4 porque es escalarlo ¿Quieres hacerte tú? ¿Cuál? 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 No es después Llegué a la ciudad y me reciben como superelos Cada uno queda Y ni yo sé cómo pasó Estoy perfecta Y mi importanidad